Reflexiones Bíblicas Uno de los problemas que nosotros encontramos en la iglesia es que muchos que con fervor, buena voluntad acuden los domingos a la iglesia, nunca se han encontrado personalmente con Jesús. Esto es gravísimo, porque el encuentro personal con Jesús es lo que propiamente nos hace cristianos. Muchos se llaman cristianos, pero propiamente son sólo religiosos, porque si no han tenido su encuentro personal con Jesús, no son cristianos todavía. El pasaje de los magos de oriente que nos presenta San Mateo en su capítulo segundo es muy interesante, porque aquí se nos da la pista de cómo llegar a un encuentro personal con Jesús. Y esto para la evangelización es básico. Aquí se nos cuenta que unos magos de oriente, aquí no dice reyes, la Biblia no habla de reyes, eso de reyes se lo puso el pueblo, aquí habla de magos. Pero cuando aquí habla de magos, no de los que hacen magia o trucos, sino se llamaban magos a los científicos de este tiempo. Y se especializaban de manera especial en la astronomía y Dios nos habla a cada uno con el lenguaje que entendemos. Y ellos de pronto vieron un signo luminoso en el cielo y habían oído a los judíos que iban a ser su rey, iba a haber un signo. Y entonces dijeron, este es el signo de que nació el rey de los judíos, vamos a verlo. Ahora, ellos no tenían ninguna intención de tipo religioso, ellos iban para qué, para hacer un intercambio de regalos. Y así se hacía con un nuevo rey, intercambio de regalos para hacer una alianza, para estar de acuerdo. Ellos no estaban pensando en ninguna otra cosa. Y aquí una cosa muy interesante, Dios nos habla a cada uno, él se industria, para llegar a nosotros con el lenguaje que nosotros entendamos. Y ellos entendieron ese lenguaje del cielo, de la astronomía y comenzaron a seguir esa estrella. Y esa estrella para nosotros nos indica lo primero que el Señor nos regala para que lo encontremos. El día del bautismo a nosotros nos regaló el Señor el Espíritu Santo. No teníamos uso de razón, pero el Espíritu Santo ya comenzó a actuar, así como con Juan Bautista. Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno y ya el Espíritu Santo estaba actuando. Él no tenía uso de razón, pero el Espíritu Santo ya estaba actuando. Lo mismo que nosotros, cuando somos bautizados de niñitos, no tenemos uso de razón, pero el Espíritu Santo ya está actuando en nosotros. Y estaba preparando a Juan Bautista. Y entonces ya comienza a actuar, es nuestra estrella. A Dios, a Jesús no lo podemos encontrar sin primero el Espíritu Santo no está en nosotros. Como les digo, el Espíritu Santo se nos regala en el bautismo. Y el Espíritu Santo, como dijo Jesús, lo primero que hace es convencernos del pecado, quitar lo malo. Luego dice, los va a llevar a toda la verdad. Nos va llevando poco a poco a toda la verdad conforme nos dejemos nosotros. Porque el Espíritu Santo respeta nuestra libertad. Nos somos llevados mecánicamente. Entonces, para nosotros la estrella que nos lleva a Jesús es el Espíritu Santo y comenzamos a caminar. Ahora, los vagos de Oriente por momentos veían que la estrella se les desaparecía. Y es que el camino de la fe no es fácil. Por momentos uno cree fácilmente, se emociona, pero después comienza el desierto. Es un camino largo para llegar a ese encuentro personal con Jesús. Ahora, los magos de Oriente confiaban en su sabiduría. Vamos. Confiaban en su poder. Tenemos buenos regalos. Oro. Vamos a deslumbrar a ese rey para hacer una bonita alianza. Entonces, ellos iban confiados en su propio mérito. Y la estrella, por eso, desaparecía por momentos y quedaban descontrolados. Hasta que llegaron a Jerusalén. Y entonces dice, ¿dónde está el mejor palacio? Aquí. Porque ahí en el mejor palacio debe estar el rey. No, aquí no hay palacio con un nuevo rey. Entonces, nada menos que el rey Herodes, que tenía miedo que le quitaran el reino y por eso había matado a varias personas. Cuando oye que apareció un nuevo rey, tembló, pero disimuló. Entonces, mandó a llamar a lo que se llamaban escribas. Eran los que se especializaban en estudiar la escritura que hoy llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento. Y aquellos fueron y se lucieron delante del rey. Majestad, aquí está. En el profeta Isaías dice que van a ser en Belén. O sea, se lucieron, conocían muy bien la escritura y no salieron corriendo a buscar al Mesías. Y esto nos indica una cosa. Nosotros podemos conocer muy bien nuestra teología católica. Podemos conocer la escritura. Pero si la escritura no nos lleva a Jesús, estamos perdidos. Aquellos se lucieron, conocían muy bien la escritura. Mire, aquí está, Majestad. Dice que en Belén van a ser el Mesías. Pero no salieron corriendo a buscarlo. La escritura nos sirve para llegar a Jesús. Si no nos sirve para eso, no nos sirve para nada. Si nuestra teología no nos lleva a un encuentro personal con Jesús, no nos sirve para nada. A ellos no les sirvió de nada, se quedaron como antes. Se lucieron porque sabían la escritura, pero no cumplieron lo que la escritura pedía. Y ese es un problema muy común muchas veces. Uno puede ser muy religioso y puede ser que no haya tenido un encuentro personal con Jesús porque no se ha dejado guiar por la estrella a Jesús. Ellos le dijeron, vayan y nos vienen a contar cómo es eso, nos vienen a contar. Si era el Mesías, tenían que salir corriendo. La teología, la escritura, la Biblia es para llevarnos a un encuentro personal con Jesús. La Biblia nos da la dirección exacta, pero hay que ir. Puede ser que uno sepa la dirección exacta como ellos, pero no puedo. Así es que cuidado con la teología y la Biblia, si no nos llevan a un encuentro personal con Jesús. Y aquí sería bueno el caso de Felipe, capítulo octavo del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor llama a Felipe y le dice, mire Felipe, vete al desierto. Y aquí él llega al desierto y con cara de tonto y dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Que no hay gente para predicar, él estaba predicando. Pero de pronto ve que viene un carruaje. Y entonces el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carruaje. Se acercó y oyó que el que iba adentro iba leyendo un pasaje del profeta Isaías. Y entonces le dice, señor, ¿usted entiende? No, que voy a andar leyendo yo esto, se lo voy a explicar. Se sube al carruaje y le comienza a explicar el pasaje que indicaba quién era el Mesías, para que venía, para morir como un cordero en lugar de nosotros. Entonces aquel quedó evangelizado. Y al nomás llegar a un lugar donde había agua, dijo, yo quiero bautizarme. Es decir, quiero hundirme en Jesús. O sea, fíjense ustedes cómo aquel evangelizador no estaba en un pulpito, en un carruaje lo evangelizó. Nosotros podemos evangelizar en cualquier lugar. Porque evangelizar es llevar la palabra de Jesús con el poder del Espíritu Santo para que la persona tenga un encuentro personal con Jesús, como el que iba en el carruaje. Yo quiero bautizarme. Y después dice que volvió contento, porque ahora era otra persona. Ahora Jesús ya iba en su vida, había tenido su encuentro personal. Los de Jerusalén, en cambio, miren la novelería, ya nació, pero no corrieron a encontrarlo. Ahora, los magos de Oriente preguntando dónde está el mejor palacio aquí de Jerusalén. Y le dijeron, aquí no está, pero les dieron la dirección y fueron a Belén. Y en Belén no encontraron ningún palacio. En ese momento Jesús ya estaba en una casita humilde. Por emergencia él nació en un establo y lo pusieron en un pesebre, en un cajoncito. El pesebre, lugar donde se ponía el alimento del juez y de la mula. Entonces ahora van, pero no encuentran palacio, es una casita sencilla. La Biblia dice, lo encontraron en una casa, no era palacio. Y estos reyes, ¿cómo es eso? No hay palacio, no hay corona, no hay trono, no hay soldado. ¿Qué está pasando? Fueron humillados los magos de Oriente. Ellos llevaban grandes regalos para hacer un intercambio, una alianza. Y entonces tuvieron que humillarse. Se hincaron ante aquel muchachillo insignificante. El papá era un carpintero, la mamá una leanita. Se hincaron, les vino la fe. Pero para llegar a eso tuvieron un largo camino. El camino para encontrarse personalmente con Jesús. Es un camino largo y hay que humillarse. Ellos con toda su ciencia decían, vamos a encontrar el mejor palacio. Y resulta que ahora los humillan. Tienen que hincarse y no dijeron, ¿y ustedes qué nos van a dar? ¿Qué le iba a dar a aquel carpintero? Ellos tuvieron que entregarse y entregaron sus regalos. No hubo alianza. Pero, dice, volvieron por otro camino. Cuando regresaron, en el sueño, visión que tuvieron, les dijeron, no vayan por el camino de Herodes. Porque Herodes estaba esperando que le dijeran dónde estaba ese niño para irlo a matar. No vayan por el mismo camino, vayan por otro. Regresaron por otro camino. Y esto es muy interesante, estimados hermanos. Cuando uno se encuentra personalmente con Dios, hay un cambio. Ya no es el mismo camino de antes. Se va por otro camino. Somos otras personas. Somos unas personas que ya nos hemos encontrado personalmente con Jesús. Ha habido un cambio. Hemos confesado nuestro pecado y hemos confiado en Jesús. Somos otras personas. Se regresa por otro camino. Si alguien no va por otro camino, no ha habido conversión. Quiere decir que no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Ahora, ¿dónde encontraron los magos de oriente a Jesús? En los brazos de la Virgen María. Miren qué significativo esto. ¿Dónde encontraron los pastores que llegaron a ver al niño? En los brazos de la Virgen María. ¿Dónde encontró el anciano Simeón cuando llevaron al niño a los ocho días al templo para presentarlo? En los brazos de la Virgen María. Y aquí está el ministerio de la Virgen María en la iglesia. Llevarnos a Jesús. Llevarnos a Jesús. Mostrarnos a Jesús. En Cana de Galilea, cuando la gente estaba en problemas, se les había terminado el vino, no sabían qué hacer. La Virgen María los llevó a Jesús y les dijo a todos, a los sirvientes, hagan lo que les diga. En la iglesia, la Virgen María, como en Belén, nos presenta a Jesús y nos dice, hagan lo que les diga. La Virgen María no nos dice, yo tengo el camino, no, hagan lo que les diga. Por eso nosotros a la Virgen María nunca la adoramos. Ella es humana como nosotros. Si alguno adorara a la Virgen María, cometería un pecado grave de idolatría. La veneramos de una manera especialísima, porque es la madre del Señor. Madre del Señor quiere decir madre de Dios. Y eso no lo inventó la iglesia católica, sino si ustedes van a la Biblia, cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo, porque como María llevaba a Jesús en su seno, lo introdujo en esa casa. Y apenas entró Jesús en esa casa, en el seno de su mamá, aquella mujer quedó llena del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Quedó llena del Espíritu Santo. Su hijo, Juan Bautista, comenzó a dar saltos también. O sea, la Virgen María nos lleva a Jesús para que nosotros quedemos llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos conduzca directamente a apostarnos. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Ahora, insistamos en esto, otro camino. Los magos de Oriente volvieron, pero por otro camino. Toda Navidad a nosotros nos lleva para profundizar cada vez más en nuestro encuentro personal con Jesús. Si en la Navidad no volvemos por otro camino, es decir, no ha habido una mayor conversión, hemos perdido el tiempo. Y lastimosamente, muchos dicen que celebraron la Navidad, pero lo único que hicieron es tener pino, árboles, hasta nacimiento muy bonito, pero ni siquiera fueron a misa, ni siquiera comulgaron. Y dicen que celebraron la Navidad, ellos no llegaron a encarse ante Jesús. Ellos no volvieron por otro camino, no ha habido ninguna conversión. Hermanos, esta es la Navidad de Santa Claus, que celebran a la mayoría, y que da vergüenza decirlo, porque muchos de ellos fueron a misa, porque así se acostumbra. Pero como les digo, Jesús se presenta como pan de vida y ellos no lo comieron. Belén quiere decir la casa del pan. Jesús que nace en la casa del pan y más tarde va a decir, yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y ve mi sangre tiene vida eterna. Y todos, miren qué bonito, nació en Belén casa del pan, pero no lo han comido. Si usted en esta Navidad todavía no se ha confesado y comulgado, pues no ha celebrado Navidad. Tuvo su árbol hasta el nacimiento, puso en su casa, comidas, tamales, licores, pero para usted no ha habido Navidad porque Jesús no ha nacido más en su corazón. Y todavía más. Si de veras hubo Navidad, tiene que ir por otro camino, una conversión profunda. Estimados hermanos, el Evangelio es muy serio. El Evangelio es muy serio. No se trata de cositas, campanitas, fósforos bonitos, pascuas, todo lo que adorna la Navidad. Qué bonito si terminamos llegando a la casa del pan y nos comemos por la fe a Jesús. Entonces ha habido una Navidad y regresamos por otro camino. Ha habido una verdadera conversión. Hermanos, démosle gracias a Dios que en esta Navidad hemos tratado de tener un encuentro más profundo con Jesús y hemos tratado de confesarnos, comulgar, de participar en la misa y el día de hoy estamos celebrando cómo el Señor se manifestó a unos paganos. Esos no iban a la iglesia, esos no leían la Escritura, pero vino una conversión muy grande. Que esta Navidad nos haya traído un encuentro más personal con Jesús y con su Madre, la Virgen María. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.